hola amigos hoy vamos a aprender a preparar unos deliciosos bolones de plátano verde pero vamos a hacerlos asados si usted tiene un hornito con carbón o de leña lo podría utilizar si no puedo utilizar el horno de su cocina o un microondas si usted va a hacer en microondas le recomiendo que cuando vaya a cocinar los plátanos en el microondas con un poquito de agua para que no se le resequen yo voy a asarlos en un hornito artesanal que siempre utilizo que es de hoja lata bueno entonces sólo vamos a necesitar plátanos verdes queso fresco a gusto y mantequilla primero vamos a pelar los plátanos bueno entonces voy a poner asada mis plátanos aquí en este horno este horno se lo consigue en los mercados artesanales es económico porque es así de lata hay unos que son más gruesos no me gustan los que son más gruesos porque como que se demoran más en asar y estos que son así finitos se demoran un poco o sea eso es más rápido no por eso yo compro estos aunque son más finitos pero se hacen pronto bueno entonces aquí vamos a darle la vuelta hasta que se hacen sin quemarse trate de que no se le vayan a quemar bueno pero si se le que llegarán a quemar los raspa con un cuchillo pero es preferible que no los deje quemar aún les faltan miren están doraditos pero todavía están crudos esperemos unos minutos más hay unos que van a estar antes que otros como por ejemplo estos ya están miren vamos a hacer primero unos que vamos adelante este también está este no está aún le falta a este también entonces vamos a dejar ahí con el fuego bajo y vamos a hacer los otros bien vamos a tomar un mazo un vaso o una botella y los vamos a amajar así esto se hace rápido para que no se enfríen si su queso es tiene sal o es saladito como el mío entonces no le va a agregar sal mi queso tiene sal aquí le vamos a agregar mantequilla como es asado si necesita un poquito más de de grasita para que no salga muy reseca esto es delicioso y aquí vamos a agregar el queso a gusto yo lo he rayado pero lo puede desmenuzar y aquí vamos a armar los bolones o las bolitas así miren tiene que hacerlo rápido para que los sirva de inmediato así bien caliente y allá tenemos para hacer un bolón más pero grande listos bueno amigos así de sencillo es hacer un bolón de plátano verde asado miren usted lo puede acompañar con lo que quiere yo lo estoy acompañando acá con un huevito y un poquito de café bueno amigos espero y les haya gustado esta deliciosa y sencilla receta ha sido un gusto ha sido un gusto hasta la próxima bye bye miren qué delicioso este boloncito y 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